A pesar de las intensas lluvias que se han registrado en la ciudad de Villahermosa, la construcción de las vialidades subterráneas que realizan compañías tabasqueñas, en ambos lados el distribuidor vial de las avenidas Adolfo Ruiz Cortines, Universidad y José Pajes Yergo, en la tercera etapa registran un avance del 60%, pues se trabaja en cuatro tramos. Las vialidades subterráneas que van con dirección hacia el mercado José María Pino Suárez y hacia la zona Tabasco 2000, diversas cuadrillas de trabajadores apoyados con maquinaria pesada avanzan en la colocación de placas de acero llamadas tabla estaca, para evitar que haya deslizamiento de tierra por las lluvias que han provocado reblandecimiento de tierra. Las vialidades subterráneas que tienen una longitud de 450 metros de largo y 7 metros de profundidad, en los cruces del distribuidor vial Adolfo Ruiz Cortines, Universidad y Pajes Yergo, no se han suspendido por lluvias, por el contrario, se han intensificado las acciones para concluir la obra en el plazo programado. Según se pudo observar, por las excavaciones a una profundidad de 7 metros y a las lluvias, un tramo de la obra subterránea sufrió agretamientos, por lo que fue necesario colocar la estructura de acero de 20 metros de largo a una profundidad de 15 metros para evitar derrumbes. Según informaron responsables de la empresa constructora, la tercera etapa del distribuidor vial avanza sin contratiempos para que se entregue al pueblo de Tabasco en el tiempo proyectado. Con la información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.